Muy buenas noches y bienvenidos a la tertulia de la 8. En esta noche de viernes vamos a arrancar un viernes más este espacio en el que vamos a intercambiar opiniones sobre temas de actualidad. Lo vamos a hacer como siempre con nuestros tertulianos. ¿Quién nos acompaña esta noche? Pues les voy a dar ya la bienvenida. En primer lugar es un placer tener aquí con nosotros a Gonzalo Ibáñez. Gonzalo, buenas noches. Muy buenas noches, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos bien, vamos tirando. Bueno, pues no es poco, me alegro. A su lado, bueno, pues una gran mujer, Carmen Cuesta, también está con nosotros. Carmen, buenas noches. Muy buenas noches, Laura. Y además estás, Carmen, muy bien rodeada. Sí, la verdad es que da gusto, da gusto venir a la tertulia en la 8 Palencia y encima poder coincidir con Gonzalo y con Julián, que no nos veíamos, yo creo que desde allí la cena de Navidad de la 8, puede ser. Más o menos. Parece mentira que estemos en Palencia, que se supone que nos tenemos que ver más a menudo, pero bueno. Pues ya lo saben que el tercero, el que completa esta tertulia es Julián García Torrellas. Julián, muy buenas noches. Buenas noches. Que hoy ha dormido poquita siesta y me comentaba que estaba un poco cansado y ya está a las horas de la noche. No, vamos a ver, poquita nada, ninguna, nada. O sea, nada. ¿Nada? Nada. Y aquí Gonzalo, que es médico, además, os podrá decir que es algo muy saludable y muy recomendable. La siesta. Como yo le decía antes, de lo poco bueno que hemos exportado. Yo me la prescribo todos los días. Sí, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo de siesta? Toda, la que sea. Aunque sea poca o mucha, toda viene bien. ¿Toda viene bien? A mí me sienta bien, por lo menos, sean 10 minutos, sea una hora, sea una hora y media. ¿De cuánto suele dormir la siesta? Pues una horita. ¿Una hora? Carmen. ¿Te parece poco? A mí me parece una barbaridad. Sí, a mí también. Diez minutitos, lo que es una cabezadita después de comer, me sienta fenomenal. ¿Y Julián, cuánto? Yo es que duermo en dos turnos, al cabo del día, y lo digo en serio, o sea, yo duermo parte por la tarde, una buena siesta, y luego unas 5 horas por la noche. Pero una buena siesta, ¿de cuánto tiempo? De cuatro. ¿De cuatro horas? Una hora, menos, un poco más, depende del día de la semana. ¿Te pones pijama para la siesta? No, en absoluto. Y orinar. No sé, hay gente que sí. Yo creo que Gonzalo es de los de pijama, ¿eh? No, no, no. Tampoco. Eso lo decía Camilo José. Hombre, para una hora yo creo que ya se merece un buen pijama, ¿no? No, 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 se desojaba tranquilamente. Padre nuestro y orinar. Pijama, padre nuestro y orinar. Eso lo decía Camilo José. Estas son las buenas siestas. Bueno, pues vamos a arrancar ya ahora sí la tertulia y lo vamos a hacer destacando algunos de los temas que van a ser protagonistas esta noche. De nuevo la polémica sobre la existencia de los pasos a nivel. El alcalde de Monzón llevará a pleno este asunto para pedir que se eliminen los dos que existen en ese municipio. Todo esto tras el trágico suceso en el que dos jóvenes perdieron la vida. ADIF asegura que el sistema de seguridad funcionó correctamente, por lo que las primeras hipótesis apuntan a que una imprudencia pudo ser la causa. Si tanta presión han hecho aquí los tres pasos para que se quitarían, yo creo que tendrían que haberle hecho toda presión, ADIF, a todos los pasos a niveles que hay por toda España. Esto es un mata a personas. Yo soy de Burgos y allí lo han quitado todo, se han hecho el boulevard y eso es una preciosa, aparte lo bonito que queda. Oye, en mi punto de vista sería lo mejor, evitar esas cosas, porque es muy triste perder una persona de la familia, hija. Yo sí que estoy de acuerdo completamente. Lo ha dicho la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. La Diputación de Palencia incumple la ley al no retirar la medalla de oro al dictador Francisco Franco. También han valorado la sentencia que obliga al Ayuntamiento a retirar los nombres de las calles franquistas. Dicen que si recurre la misma nunca se deben basar en cuestiones personales. Yo creo que, bueno, yo soy partidario de cambiarlo porque es una historia que ya ha pasado y que no tiene sentido a día de hoy continuar con esas tradiciones. O sea, son tradiciones históricas que como todo hay que adaptarse a los tiempos. Yo soy partidario de cambiarlas. A cosas de Franco y eso, a mí eso de Franco ya no me... y yo nací en la época de Franco, pero que no me llama la atención. ¿Cree que deberían quitárselas? Todas, sí. Lo voy a quitar todas. El PSOE recupera aliento en unas hipotéticas urnas y lo hace después de la labor de la gestora y de haber facilitado la investidura de Rajoy. La última encuesta del CIS lo confirma. El Partido Socialista es el único que gana en intención de voto un punto y medio. A pesar de ese repunte, Unidos Podemos seguiría siendo la segunda opción política detrás de un partido popular que volvería a ganar las elecciones, aunque con algunos votos menos. No se ve claro porque entre ellos hay una división tan interna y tan rara que es complicada. Es ahora mismo muy complicado en estos momentos. Entonces, a ver qué sucede cuando hagan a régimen interno sus votaciones y con lo que sea, pues ya veremos. En principio de política, más bien poco o nada, porque me da bastante vergüenza. Pero vamos, del PSOE, cero patatero. Yo no voy a hablar de ningún partido concreto, pero sí de todos. No están actuando por la ciudadanía, no nos representan. El Pedro Sánchez no le veo, no le veo. Siempre le he visto un poco cantaballando. Lo que sí sé es que tienen un problema. Tienen un problema de división y, bueno, yo creo que eso se refleja en las encuestas. Ha sido, sin duda, la peor noticia de la semana. Nos dejaba a todos impactados en la noche del martes. Tráfico y Adif investigan la muerte de dos jóvenes en uno de los pasos a nivel de Monzón de Campos. El coche, como saben, fue arrollado por un tren Albia. Adif asegura que el sistema de seguridad funcionó correctamente, por lo que las primeras hipótesis apuntan a que una imprudencia pudo ser la causa. Vamos a recordar el suceso. Eran las nueve de la noche cuando se oyó un fuerte estruendo en Monzón de Campos. La noticia se propagó como la pólvora. Un tren acababa de arrollar un vehículo. Circulaba desde Monzón con dirección a Auxillos. Cruzó este paso a nivel y fue atropellado por un Albia, por un convoy ferroviario, que aproximadamente calculamos que puede ir a unos 100 por hora y tiene un peso de unas 800 toneladas. Se oyó un golpe fuerte, pero no sabíamos lo que había sido. Del impacto, los dos jóvenes de 21 y 22 años salieron despedidos y fallecieron en el acto, mientras que el vehículo en el que viajaban fue arrastrado cerca de 50 metros. Las primeras investigaciones confirman el correcto funcionamiento de las medidas de seguridad y la principal hipótesis apunta a una imprudencia. Creemos que probablemente el conductor del turismo pudo saltarse la barrera de seguridad que en este paso a nivel invadió la vía, la vía del ferrocarril, y en ese momento fue atropellado por el tren en Albia. En el municipio ha registrado accidentes similares en el pasado, aunque no en este punto. No obstante, la fallida llegada de la alta velocidad planteaba acabar con este paso a nivel que une Monzón con Auxillos. Eso lo que hace es minorar el riesgo de accidentes. Ahora parece que se retoma otra vez el estudio. Nosotros sí decimos desde el ayuntamiento que de una vez por todas se dé solución. Uno de los fallecidos era nieto de la exparlamentaria nacional del Partido Popular, Celina Sánchez, lo que ha provocado una gran afluencia de gente al tanatorio de Palencia. Bueno, pues sin duda esta ha sido una de las noticias, Carmen, que nos dejaba a todos, yo creo que sin palabras. Sí, a todos nos ha sobrecogido este accidente que ha acabado con la vida de dos veinteañeros. Y bueno, pues qué decir, que son muchas las imprudencias que se cometen en los pasos a nivel y que el resultado suele ser fatal. Siempre quien tiene las de perder, evidentemente, ante un tren, pues son las personas, ya vayan en coche o ciclistas. Yo me acuerdo todavía cuando estaba el paso a nivel de los tres pasos abierto. Yo tengo la oficina al otro lado, en el barrio de San Juanillo, vivo en San Antonio, con lo que yo diariamente hasta cuatro veces pasaba el paso de los tres pasos. Cuando te tocaba estar parado porque las barreras bajaban y iba a venir el tren, yo he visto verdaderas barbaridades. Las mamás cruzando las vías porque justo era cuando salían los niños del colegio y tenían que ir a recogerles y se las había hecho tarde. Ciclistas que, eso sí, miraban a un lado y otro, pero cruzaban. Coches que intentaban sortear. Y eso lo hemos visto todos. Entonces, muchas veces, demasiadas pocas cosas han pasado por lo imprudentes que realmente somos o lo confiados que somos. Los pasos a nivel son un peligro y deberían eliminarse. Estas obras debieran ser prioritarias porque atañen a la seguridad de las personas. Leía en el diario Valentino esta misma semana que aún quedan 12 pasos a nivel en carreteras similares al punto en el que ha ocurrido el accidente de estos dos muchachos. Pasos a nivel en Amusco, en Fromista, en Herrera, en Alar. No existe, al menos que yo sepa, una planificación, es decir, unos plazos para que esos pasos a nivel vayan desapareciendo. Entre la crisis económica a partir de 2010, que todo se paralizó, nadie ha vuelto a hablar de esos pasos a nivel que tienen que ser eliminados. Ahora mismo, el alcalde, le escuchábamos, el de Monzón de Campos, se va a volver a pedir al Ministerio de Fomento. Yo creo que es que eso debería hacerse independientemente de que ocurran sucesos tan desgraciados como este. Son obras costosas, pero es que la inversión está más que justificada. Y todavía me acuerdo, cuando se cerró el paso a nivel de los tres pasos para hacer la pasarela, que había gente, colectivos, voces distintas, que decían no, no, que el paso a nivel se mantenga abierto, que se ponga más medidas de seguridad, pero que se mantenga abierto. Esto es una verdadera barbaridad, que haya gente que todavía lo defienda. Otra cosa es que la pasarela tenía que haber estado hecha mucho antes de que el paso a nivel de los tres pasos se cerrara. Ahora, estamos de acuerdo, pero mantener los pasos a nivel, lo estamos viendo, es una verdadera barbaridad. Gonzalo Ibáñez, efectivamente, el debate sobre los pasos a nivel, de nuevo, sobre la mesa y se pide la eliminación. Bueno, yo lo primero, decir mi solidaridad con las dos familias, porque me parece que es un drama. Dos chavales de 20, 21 años, o 21, 22, son de las noticias que nos impactan un poco a todos, porque son una edad que no es para morir, la verdad. Lo otro, pues, odiando el tema este, vamos, dejándolo aparte y dando el pésame a la familia, yo creo que es un tema de infraestructura, que aquí, en estas tertulias hemos hablado mil veces de infraestructuras. Lo de las infraestructuras, pues, tiene todo siempre su vertiente, ¿no?, y sus prioridades, y lo vemos muchas veces cuando salen los planes, siempre cuando está un partido saca los planes, el partido contrario les critica porque les parece poco, y al revés, ¿no? Yo creo que es verdad que, pues, que pueden ser un tema a ir cambiando, pero me da a mí la sensación que no es tan fácil como quitar así 12, me parece que son 12, ¿no?, lo que hay imparencia. Sí, al mismo tiempo, ¿no? O sea, está claro. Es fácil, no, y que muchas veces no solamente es poner una barrera y hacer un puente, sino que muchas veces hay edificaciones al lado, o sea, que es complicado, entonces, yo entiendo, pues, que como todas las infraestructuras, ya sean de carreteras, o sea, de obras, de sanitarias o de educación, eso, pues, hay sus prioridades, entonces, evidentemente, para eso están los políticos, para marcarlas, y nosotros para demandárselo, ¿no? Sí, pero normalmente acumulan unos retrasos, lo hemos visto con lo de los tres pasos, una pasarela, ya sabíamos que el tren tenía que venir tal año. Ya, pero todo eso, sabes que es dinero, y hay dinero para infraestructuras. ¿Dinero, voluntad política? ¿Por qué en unas ciudades o en unas provincias hay más inversiones que en otras? ¿Por qué...? Política, tú lo has dicho, política, infraestructura, ganas de hacer las cosas y prioridades, claro, y si hacemos en un sitio, igual dejamos de hacer en otro. Yo es por llevarte un protocolo contrario y por hacer un poco de debate en la tertulia. Vamos a recoger esa idea que ha dicho Gonzalo de las prioridades. Julián, ¿cree que es un tema prioritario? Yo, vamos a ver, los pasos a nivel, que no sé si ahora mismo queda alguno, los peligrosos eran aquellos que no tenían ni barrera, que era una señal que indicaba que ojo al tren o precaución al tren, sobre todo en trayectos de ferrocarriles de vía estrecha, ¿no? Pero eran en caminos, más que en carreteras afastadas, eran en caminos. Sí, con carreteras muy secundarias, sobre todo con caminos, ¿no? El paso este a nivel de Monzón, al igual que otros, son en realidad más oseguros. Son inseguros para quien no es prudente. Y de hecho, en este paso a nivel, yo recientemente vi, sabéis que hay un restaurante que está cerca. Del paso a nivel, bueno, saliendo del restaurante, o sea, pude ver dos vehículos sorteando el paso a nivel con las barreras bajadas, ¿no? Seguramente, una medida muy sencilla, que es la instalación de una cámara. Lo único que las cámaras que nos encontramos en las carreteras o en las autovías, los radares, unas cámaras en estos pasos a nivel para detectar si alguien comete primero la infracción de cruzar la línea continua y después cruzar el paso a nivel estando las barreras bajadas, podría ser una solución. Pero sobre todo, la solución más sencilla es que uno sea consciente, que asuma que si la barrera está bajada es porque viene un tren. Y un tren, como decía el otro día, creo que era en el diario Palentino, el jefe provincial de tráfico, hay gente que se piensa que un tren va despacio y a 100 kilómetros de velocidad, un bicho como es ese, que por mucho que quiera frenar, nunca va a poder tener una frenada como la de un vehículo, y además con las toneladas que lleva detrás, que lógicamente te está impulsando, pues pasa lo que ocurre, ¿no? Y lo que dice Gonzalo. Pero lamentablemente dice, pues bueno, no vamos a decir que tras la semana, pero sí el mes donde no fallecen algunos jóvenes como consecuencia del tráfico, lo que ocurre es que cuando el suceso y el accidente lo tienes próximo, y sobre todo si conoces a la familia de uno de los fallecidos, pues te afecta y te apena muchísimo más. Lo decía Gonzalo, ¿no? Que yo creo que esa idea no es edad para morir, y es verdad. Sí, es una pena, pero aun poniendo cámaras de seguridad, a no ser que a través de esas cámaras luego pongas la correspondiente multa por haberte asaltado, no va a servir para nada, es decir, las imprudencias se van a seguir cometiendo. Yo sigo viendo, a pesar de que las barreras pueden fallar, en este caso por lo visto no han fallado, y en la mayoría de los accidentes son más fallos humanos, pero nadie está libre de un fallo técnico, y esas vías que pasan por pleno casco urbano es que sigue siendo un peligro, y se hablaba en el año 2010 de eliminar ese punto ya en Monzón de Campos, estamos en el 2017, a lo que me refiero, sé que son obras costosas, sé que son muchos los pasos a nivel, pero de alguna forma que exista una planificación para quitar los que supongan un mayor peligro, a lo mejor los que están en un camino... Esto se podía, en realidad, por poner una pizca un poco de buen humor, podrían haber empezado cuando el Ministerio de Fomento, con el señor Pepiño, que era el ministro, que hicieron una limpieza de toda la esplanada, que está frente a las casas de lo que fue la azucarera de Monzón, y se valló, y no sé si pusieron hasta maqueta, porque se traían, iban a traer a Miguel Ángel Revilla como presidente de Cantabria, para presentarle ahí el proyecto del AVE a Cantabria, de alta velocidad, sí, gastar dinero para un acto que luego se suspendió, se suspendió. Luego vino otra vez, y Revilla hubo un acto en Monzón, me parece. Pero en Sevilla, en Sevilla ya vino por su cuenta, entre otras cosas, a pasar un buey, creo que es lo que estuvieron pasando ahí, una especie de excursión de Cantabria, reivindicando la mejora de las comunicaciones ferroviarias con Cantabria y la meseta. Pero es decir, un poco lo que dice Carmen, o sea, estamos en crisis, no hay dinero, dice, pero bueno, se ha gastado muchísimo dinero lo tonto, y aún en la crisis, desde las administraciones, se sigue malgastando, malgastando muchísimo dinero. Y ya no te encuentro si en esas obras nadie se lleva comisiones, a lo mejor había más dinero. No, es verdad, si tenemos a medio país sentado en los banquillos, no sé cuántas causas abiertas, sobre todo en el Ministerio de Fomento, no de un determinado gobierno, o sí, o de partidos políticos. A lo largo de muchos años estamos viendo que muchas comunidades, aquí se lo han llevado vivo, entonces a lo mejor... Claro, y luego tocaremos el tema de que la credibilidad de los políticos ha bajado en este país. ¿Por qué será? A lo mejor hay alguno que se sorprende, yo creo que no. Bueno, en cualquier caso, mandamos un abrazo muy fuerte a la familia de los dos fallecidos y nuestro pésame. Vamos con otro asunto, también noticia esta semana totalmente distinta, lo ha dicho la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la Diputación incumple la ley al no retirar la medalla de oro al dictador Francisco Franco. Lo han hecho en una rueda de prensa en la que Junto Izquierda Unida han valorado la sentencia que obliga al Ayuntamiento a retirar los nombres de las calles franquistas. Lo primero han querido dejar claro que se muestran satisfechos por la sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León que ratifica que haya que retirar de la ciudad el nombre de las calles franquistas. Pero satisfacción aparte, tanto desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, como desde Izquierda Unida instan al Ayuntamiento capitalino a dejar de estirar los plazos y cumplir la ley. Porque no hay argumentos jurídicos para el recurso y sí que hay motivos personales y familiares dentro del Partido Popular para recurrir, por motivos exclusivamente familiares, no motivos políticos ni de interés dentro de la ciudadanía valentina en que no se cumpla esa ley. Las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica a veces nos sorprendemos y nos indignamos un poco que dilaten procedimientos cuando son sencillos de entender la ciudadanía y se derivan hacia declaraciones a veces institucionales diciendo que hay que defender los intereses de todos los ciudadanos, que no se ven defendidos. Lo que hay que defender es la justicia, la legalidad y el sentido común. Recuerdan que en Junta de Gobierno Local se acordó entre todos los grupos municipales no recurrir. No se libra de las críticas diputación institucional a que señalan por no cumplir la ley. Al igual dicen que algunos diputados que son alcaldes en el medio rural. La propia Diputación Provincial tiene la medalla de oro de la provincia otorgada a Franco. Concluyen recordando que es una ley de 2007 y que si no se cumple es por falta de voluntad política. Esta misma mañana una nota de prensa que nos ha enviado el Ayuntamiento de Palencia. Dicen que en la próxima Comisión Informativa de Cultura se tratarán las propuestas de todos los grupos políticos para dar cumplimiento a la sentencia que basada en la ley de la memoria histórica obliga a cambiar el nombre de seis calles de la capital. Bueno, pues este tema también ha sido y es muy polémico, Julián, y nos interesa también su opinión sobre este asunto. Yo es que particularmente no entiendo las prisas que hay por cambiar los nombres de ciertas calles y esa exigencia de que hay una sentencia y que se cumpla, porque en este país anda que no hay sentencias y en cuestiones mucho más graves y más perentorías, que pasa el tiempo y el afectado, o en este caso el beneficiado, digamos, para la sentencia judicial, tiene que recurrir una y otra vez solicitando al juez que mande ejecutar esa sentencia. Entonces, a mí es que el término de calles franquistas es que no me gusta absolutamente nada. En ocasiones se entra hasta en contradicciones. Aquí cuando se cambiaron de nombre las primeras calles, que fue siendo alcalde de Electoral Gallego, una de las primeras calles que cayó fue la del paseo de Carlos Sotelo frente a los Jardinillos. Carlos Sotelo fue asesinado el 13 de julio de 1936, es decir, cinco días antes de que comentase la guerra civil y unos meses antes de que a Franco el 1 de octubre del 36 se le nombrase jefe del Estado. Es decir, que es un hombre que en realidad de franquista poco o nada tuvo. Otra cosa es que después el régimen lo utilizara como se denominaba el protomártir de la guerra civil. Y luego en la cuestión de las calles que hay, a mí particularmente, bueno, dentro de ese recurso, si es que se presenta no va a servir para nada, porque cuando tú presentas un recurso no puedes aportar nuevas pruebas, con lo cual quien ve el recurso se va a ajustar a las pruebas ya presentadas en su momento. El caso, por ejemplo, de Emilio Calderón o de la plaza, una plaza que se le da su nombre a principios del siglo XIX, unas décadas antes del inicio de la guerra civil, tampoco es precisamente... ¿En 1903? Creo que cuatro, ¿verdad? En 1904. Sí, pero vamos fuera de lo que es el periodo... Ricardo Cortés, a quien se le vincula como diputado en el altamiento cuando existe una tesis doctoral presentada hace un par de años por una persona que ha estudiado a fondo la labor de Ricardo Cortés y, bueno, en su tesis expone y demuestra que no tuvo ninguna implicación con el altamiento y con la guerra civil, que Ricardo Cortés es, junto de los tres diputados que teníamos, nos habilió a Calderón que está en Palencia, a los otros que está en Madrid y los fusilaron. Ricardo Cortés es una persona que es detenido a los pocos días de la sublevación militar y se le fusila. Es decir, que tampoco no tuvo una participación o implicación. Y luego yo no sé, es que hay cuestiones donde dices... Yo creo que, quizás a la excepción de Gonzalo y yo, cuando murió Franco ya teníamos nuestros 18 o 19 años cumplidos, no como vosotras, que alguna no había nacido y a lo mejor otra estabais jugando con la Nancy, ¿no? Yo muchas veces cuando oigo hablar del franquismo y tal, me da la impresión que se proyecta una imagen totalmente distorsionada de lo que en realidad no fue. A mí me pilló ya, dices, en los años de juventud, de adolescencia, bastante rebelde, porque yo lo dije una vez en esta mesa y lo vuelvo a decir, o sea, jamás pertenecía a ninguna organización del régimen. O sea, quien quiera buscar, que busque, a lo mejor resulta que me puedo encontrar en el 75, 76, por otros sitios, de los cuales también me arrepiento de haber estado por ahí. Pero bueno, eran por otros derroteros. Y a lo que iban, cuando a lo mejor dices, te empeñas en quitar, y dices, hombre, que Palencia se dedicase a una calle al Conde de Vallellano, a don Fernando Suárez de Tangil, que había sido diputado también por Palencia en los tiempos de Alfonso XIII, en la restauración, pues a lo mejor es que viene bien también, o sea, saber cuáles fueron los motivos que impulsó al ayuntamiento y a la corporación en su momento de por qué a este señor, al Conde de Vallellano, no solamente en Palencia, sino en cantidad de pueblos de la provincia, se le dedicaron calles y plazas. O sea, que es que algo haría, ¿no? Y lo sigo diciendo, vamos, que es que después de 80 y tantos años del inicio de la guerra, y después de 40 y alguno, ¿no?, de la muerte de Franco, que en este país estemos con la que está cayendo y los problemas que tenemos, estamos todos los días hablando de Franco, hombre, por favor, ya está bien. Julián, no entiende las prisas. Julián, no entiende las prisas, Gonzalo, ¿entiende las prisas? A ver, yo, concisamente, tres cosas. Primero, si hay una sentencia hay que cumplirla. Yo creo que eso es evidente, la ley es la ley, a un agente le guste a otro no, pues hay que cumplirla la sentencia. Segundo, a mí este tema, la verdad, me aburre, me cansa y no me preocupa. El otro día he estado en Madrid y he visto, me he quedado así, una calle Marqués de la Valdavia, digo, mira, esto me parece que es de mi pueblo. La verdad que me acuerdo, era un político de los antaños, procurador, pero no lo sé, y realmente me da igual que le quiten la calle y que no, o sea, no lo sé. Respeto a todos estos que luchan por el tema de la memoria estérica y eso, pero a mí, francamente, no me dice y no me hace nada. Y luego, pues el tema de las prisas, no, pues yo creo que ya está la sentencia y complirla. Y luego, el último dato que quiero aportar es que lo que también me parece es que las administraciones a veces tienen como la pistola muy rápida en dar calles y honores y estatuas y cosas a gente, sobre todo cuando están vivas. Entonces, quizás tenían que ser un poco más prudentes en dar esos... Y sobre todo en los últimos años, ya digo, porque algunos de estos personajes a los que se les va a quitar la dedicatoria de esa calle, creo que vendría bien explicar los méritos, lo mismo que a alguien a quien se le va a retirar también, pues a lo mejor, la concesión de la medalla de la ciudad en su momento, algún gobernador civil, o el título de hijo adoptivo de Palencia, explicar cuáles fueron los motivos por los cuales el Ayuntamiento, el Ayuntamiento de Palencia, en este caso en concreto, les dio aquellas condecoraciones o distinciones y por qué lo hicieron. En agradecimiento, o sea, ¿a qué? Por decir, yo, que como sabéis, algo de historia de Palencia sé, precisamente no es porque caíse en vino, porque hubiese una presión ante el alcalde de turno para que, mira, a mí me han cesado, me cesan de gobernador de Viril, pero yo me tengo que ir de aquí con una medalla. O sea, es decir, que si se mira el bagaje de la labor que aquellas personas hicieron en aquellos momentos, pues es que, lo digo, hicieron, vamos a dar la palabra a Carmen sobre este asunto y luego si quiere continuar. Yo lo que creo es que este asunto a la altura de 2017 debería estar más que superado. Que tenemos una ley de la memoria histórica aprobada en 2007 y salvo raras excepciones, como acaba de nombrar Julián García Torrellas, nombres de calles que se quieren eliminar y que no está tan claro que esté justificado, pues es tan simple como aplicar la ley de la memoria histórica y dejarnos de que este tema sea un arma arrojadiza entre unos partidos políticos y otros. Porque es lo que dice Gonzalo, es que entre la preocupación de la ciudadanía este asunto no está. Dentro de un rato vamos a hablar de la última encuesta del CIS, de lo que le preocupa realmente a los ciudadanos y no creo que el tema de la nomenclatura de las calles sea una de las preocupaciones. Ahora, que lo que tienen que hacer desde las administraciones es cumplir la ley, también está claro, porque recurrir una ley que se sabe que no va a aportar nada nuevo ese recurso, que se sabe que el tribunal se va a reafirmar, no hace más que saturar aún más los juzgados e incrementar los costes. Entonces, yo creo que los políticos deberían dejar ya este tema un poco, los partidos políticos, dejar de hacer demagogia con este asunto. Por cierto, Julián, ¿en Palencia hay alguna calle Marqués de la Valdavia? No. No. ¿Y si lo hubiera, se lo hubieran quitado? No, no sé cómo se llamaba. ¿Y si lo hubiera, se lo hubieran quitado por la memoria histórica? Pregúntaselo a ellos. No, hombre, te digo. No, vamos, aquí yo os voy a contar, algunos quizás lo sepáis, una de las anécdotas de la democracia, de la naciente democracia en esta ciudad, fue en un pleno del ayuntamiento cuando el Partido Socialista hizo una propuesta para que se quitaran todos los nombres de las calles que titulares podían estar vinculados al régimen, la alcalde era Francisco Jambrina. Entonces, quien elaboró la lista se cogió el callejero de Palencia, entonces todas las calles donde aparecía un teniente, un comandante, un general, lo metió. Pero hubo alguien, un poco oculto dentro del grupo aquel del Partido Socialista, que revisando, pero antes de empezar el pleno, revisando aquella lista, se dio cuenta que una de las calles que figuraban era la del general Amor. El general Bartolomé Amor, que era de Revenga de Campos, es un general de la Guerra de la Independencia, de principios del siglo XIX. Pero como era general... El señor ha quedado un coronel, joder. La aplicación de la ley, que a la ley no solamente se limita a la cuestión de las calles o exhumación de cadáveres y tal, es que, por ejemplo, por la aplicación de la ley, habréis visto que hay muchos edificios, no solamente en Palencia, sino en otras ciudades, que tienen una plaquita con el yugo y las flechas. Sí, los de condición oficial. Efectivamente, que era el emblema del Instituto Nacional de la Vivienda, y le pone, este edificio fue construido acogiéndose a los beneficios de la ley tal. Bueno, pues eso también hay que quitarlo, y eso va a costar un dinero. Hacer el inventario de a ver cuántas placas hay y quitarlo. Yo me pregunto también si los que en su día se acogieron a los beneficios, o sus herederos, después a las posgarías que han generado esas viviendas, iban a, digamos, a devolver al erario público lo que en su momento tuvieron de parte de beneficio gracias a aquellos organismos de la vivienda, del Ministerio y demás. No sé si me explico, pero es que, claro, a la hora de lanzar la piedra, o sea, todo fue malísimo, todo pésimo, aquí hay que borrar absolutamente todo, y bueno, digo, anda que no tenemos problemas más serios e importantes como para sentirse ofendido porque en un portal haya una plaquita, o sea, del tamaño de una cuartilla, con un yug, unas flechas que creo que pone... Protección, sí. INV, creo que es, Instituto Nacional de la Vivienda. Sí, el edificio acogido al Instituto de la Vivienda, no sé cómo pone. Y que a lo mejor luego te llegue la comunidad de vecinos y que te diga que como has quitado la placa y ha quedado la marca de esa placa que llevaba ahí ya 50 años, que claro, que ahora se ve la mancha en la pared y que les tienes que pintar todo ese paño de pared porque claro, que eso queda feo. Julián, ¿le gustaría tener una calle a su nombre? No. ¿Rotundamente? Pero, ¿rotundamente? No. O sea, no me gustaría en vida conocerlo porque eso supondría que tendría que contar a un grupo, no sé, sin nutrido, reducido de políticos, haciendo ayer el Paripé y después de muerto, pues como no me daba nada... Se lo merece. ¿Eh? Se lo merece. Oye, pues mira, siendo... Modestamente. Siendo honesto y humilde, quizás, y lo digo con toda sinceridad, a lo mejor más motivos que a algunos, a quienes les han dedicado en Palencia calles en los últimos años, por lo menos, igual que ellos sí. Y lo digo de verdad, así, con humildad. En Itero de la Vega una calle a su nombre, Gonzalo, ¿le gustaría? O una avenida, por lo menos. Sí, ya la tiene. Una avenida. Ya la tiene. O un callejón o algo... Algo original. Algo original, ¿no? Algo diferente. Carmen, ¿le gustaría tener una calle a su nombre? No, no creo que la merezca, tampoco. No. No. No he ganado ninguna guerra, no he perdido ninguna otra. Los mejores son los americanos, la calle 1, la 2, la 3, la 4. No se complican, en verdad. No se complican, no se complican. Esquina con la avenida, no sé. Y así no tiene ningún problema. Bueno, pues ya estamos de vuelta, vamos con más asuntos. Se acelera el debate sobre la gestación subrogada. Ya saben que en España se han llevado las manos a la cabeza. Yo no. Ah, sí, aquí todas las gafas. Sí. Ah, es que de repente es así como un esparajismo. Me ha asustado. No, es que cuando has hablado que se acelera, vamos, la gestación tiene un proceso. Son solo 9 meses. No, 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 no. Un poco día a día abajo. Ya saben que en España no está permitida ni mucho menos regulada y que ha sido a propósito del próximo Congreso Nacional del Partido Popular cuando un sector del partido se ha mostrado favorable a una normativa. De momento el asunto, a la espera del Congreso, ha quedado en stand-by porque no todos están de acuerdo. También hay diferentes opiniones en el seno del Partido Socialista y de Podemos. Quieren, quien más lejos ha ido de momento, es Ciudadanos. Ciudadanos lo llevaban en su programa y el partido de Albert Rivera propone una ley para regular la gestación subrogada, pero altruista. Ciudadanos propone copiar lo que se hace bien en Estados Unidos y Canadá. Quiere llevar la norma al Congreso y aprobar esta legislatura. Hasta ahora la única salida para parejas como esta de Segovia que van a ver a continuación ha sido viajar hasta el extranjero. Han pasado dos años desde este instante lleno de vida. Cuando ya pudimos coger a nuestros niños en brazos fue un momento probablemente el más emocionante. Hasta este momento esta pareja segoviana pasó cuatro años buscando un país donde la gestación subrogada estuviera permitida. Se ajustaron las garantías y a sus posibilidades económicas. Escogieron Tailandia y así lo vivieron. Con mucha intranquilidad, sobre todo emocional, desde el punto de vista de que estamos viviendo un embarazo que no llevamos aquí con nosotros y que está a más de 10.000 kilómetros de distancia. Mil bebés de parejas españolas nacen al año a través de esta técnica en otros países donde sí está permitida. Los óvulos vienen de la mujer que desea ser madre y no puede serlo, o de una donante de óvulos desconocida y el semen viene del varón que desea ser padre, o de un donante de semen también anónimo, pero la mujer que gesta sólo lleva el embarazo. Han tenido que demostrar ante un juez la paternidad y el acuerdo con la mujer que gestó a sus hijos y no quieren que otras familias pasen por esto. La gestación subrogada ha llegado para quedarse, entre otras cosas, porque todas las sociedades médicas lo reconocen como un procedimiento de reproducción asistida. Por eso piden a los políticos que no les den la espalda. Bueno, pues en otros países es algo normal estar regulado, en España es una asignatura pendiente, vamos a ver si están de acuerdo. Nuestros tertulianos, vamos a empezar por Gonzalo, por ejemplo, ¿qué le parece? Bueno, pues me parece que lo primero que hay que regularlo, que es una cosa que no puede estar sin ninguna regulación. Y yo creo que el modelo un poco de anglosajón, de los americanos, Canadá e ingleses de la gestación, de una manera altruista, podía ser un poco por donde podían venir los tiros. Me parece a mí que es lo más razonable. Pero evidentemente es un tema que no puede estar sin ninguna regulación aquí en España y la gente yendo por ahí, y como hemos visto un poco en el reportaje, cada uno buscándose la vida. Yo creo que hay que buscar una solución, un acuerdo que sea lo más amplio posible entre los grupos políticos y hace una buena norma y una buena ley. Ciudadanos quiere que sea, además de forma altruista, lo cierto es que en muchos países se ha convertido en un negocio. Claro, es que aunque no sé si una regulación puede garantizar del todo que no haya dinero o sobornos implicados en el proceso. A mí me parece que es un tema complicado y a mí me produce muchas dudas éticas. Es cierto que es una realidad porque, de hecho, según he leído, cada año a España llegan más de 2.000 niños gestados en el extranjero. Como no existe aquí ninguna normativa, pues los padres, padres o madres, se encuentran con muchos problemas a la hora de acogerse a la baja por maternidad o por paternidad. Yo creo que la venta y compra de bebés, que es lo que realmente es, llamémoslo bonitamente, si se me permite utilizar mal esta palabra, como maternidad subrogada o vientres de alquileres, una compra y venta de bebés. Y lamentablemente, en la mayoría de los casos, un mercadeo donde las víctimas volven a ser las mujeres pobres, las mujeres con menos recursos. Y esto no deja de ser una nueva forma de explotación de la mujer. Es verdad que no hay que cerrar los ojos a una realidad, está ahí y aunque no lo queramos regular, va a seguir existiendo. Por lo tanto, abramos el debate, a mí me parece muy bien que se abra el debate, que se analice el tema desde todos los puntos de vista posibles y que haya una cierta regulación. Al hilo de este asunto, yo abogaría porque se mejore el sistema de adopciones nacionales. Yo sigo sin entender por qué una pareja que quiera adoptar un niño, aquí en nuestro país, tarda tantísimo tiempo en hacer todos los trámites burocráticos. De hecho, pasan, no sé si en el mejor de los casos, 6-8 años, hasta que realmente te dan a un niño. Entonces, ya sé que esto no significa que no exista el otro. Es decir, los padres que quieran que su hijo lleve una carga genética suya, no va a querer una adopción. Pero de alguna forma, bueno, también habría que solucionarlo. Julián. Como decía, Carmen, es un tema muy complejo. De entrada, yo creo que son muy pocos los países a nivel planetario, mundial, que tienen regulado, que tienen una legislación sobre este tema. Y es que es muy difícil. Es que hay una multiplicidad de factores a la hora de tener en cuenta. Primero, pues dices, bueno, es lo que se conoce popularmente como vientre de alquiler. Pero tú estás comprando los servicios sexuales, y vamos a decirlo así, desde el punto de vista bueno de la sexualidad de una mujer, para que en su útero se desarrolle un embrión y se forme una criatura. Problemas jurídicos de quienes van al extranjero, buscan a una madre, que en realidad, digamos, de forma natural, es la madre de esa criatura, porque ha sido quien ha gestado y quien ha parido, pero que a ti te entrego al niño, que tú me has pagado para ello, pero tú tienes que hacer unos trámites legales para registrar a tu hijo, darle, digamos, una personalidad jurídica y una nacionalidad, cuando no es una adopción a través de un organismo. Claro, estamos en un limbo, ¿no? Claro, luego, bueno, creo que hasta quizás es digno, lícito, plantearse unas cuestiones de problemas psicológicos en el futuro de esa persona, el saber que con quien ha convivido, y por mucho afecto que pueda ver, y no es en realidad su madre, porque no ha sido quien le ha gestado, y quien le ha parido, que es un tema, yo, bueno, los ciudadanos lo pueden llevar en su programa, pero yo creo que es una ley muy difícil quizás de elaborar. Yo leí hace, no sé si un año o cuando fue, el caso de una pareja australiana, es decir, luego los problemas que puede derivar ese tipo de contrato, de convenio, tú me prestas dinero en tu cuerpo para que tengamos nuestro hijo. Y era una pareja de australianos que habían contratado los servicios de una tailandesa. Me parece que en Tailandia se debe de hacer bastante. Claro, gente con recursos posibles económicos y muy preocupados por el desarrollo de todo ese embarazo, someten a pruebas a la embarazada y demás, y se detecta que una de las dos criaturas estaba embarazada de mellizos o gemelos, y que una de las dos criaturas viene con síndrome de Down. Entonces ahí ya se plantea un problema, que los isoleanos le dicen que esta mercancía, permítaseme la expresión, viene talada. Talada en el sentido de que viene con algún defecto. Parió y los australianos hicieron cargo exclusivamente de la criatura, vamos a ver, también, entre comillas, sana. Claro, es que ese es el peligro de mercadear con... Con el síndrome de Down no quisieron saber absolutamente nada de él. Es que no se está dejando de mercadear con seres humanos. Lo queramos ver de... Lo vistamos con eufemismos como la maternidad surrogada. Y un poco lo que decías tú, Carmen, efectivamente. Dices, bueno, hay quienes se permiten, y ellos sabrán por qué motivos lo hacen, si porque verdaderamente quieren ser padres y tener una adopción, o porque, yo no sé, quizás ha habido también modas, y muchas personas han podido influir en gastarse un montón de dinero para ir a China y adoptar a la China o a algún niño ucraniano, cuando tienes en España, pues, orfanatos. Bueno, afortunadamente han desaparecido esos tipos. Ahora, te ha tenido, pero en realidad lo que es un orfanato, y, pues, eso, las muchas pegas, trabas, dificultades que hay para poder, o sea, adoptar a un niño de los que tienes aquí en España que necesitan tanto, por lo menos tanto, el cariño y el calor de acogida de desarrollarse en una familia como puede tener, pues, una China, un cambollano o un niño de Ucrania. Vamos con un último asunto para cerrar la tertulia porque quedan ya poquitos minutos. Con un último CIS sobre intención de voto. El PSOE recupera aliento en unas hipócritas urnas y lo hace después de la labor de la gestora y de haber facilitado la investidura de Mariano Rajoy. La última encuesta del CIS lo confirma. El Partido Socialista es el único que gana en intención de voto un punto y medio. A pesar de ese repunte, Unidos Podemos seguiría siendo la segunda opción política detrás de un partido popular que volvería a ganar las elecciones, aunque con algunos votos menos. El PSOE recupera terreno, pero sigue siendo la tercera opción política. Los socialistas ganan en enero un 1,6% en intención de voto, aunque continúan lejos de Unidos Podemos, que apenas se mueve respecto al barómetro de octubre. El PP volvería a ganar cómodamente las elecciones, pero pierde punto y medio, mientras que Ciudadanos baja cuatro décimas. Las disputas internas de Unidos Podemos apenas se han notado en esta encuesta, realizada entre el 2 y el 12 de enero, cuando ya se conocía el informe del Consejo de Estado sobre el JAC 42, pero no la reacción de la ministra de Defensa. En cuanto a los líderes nacionales, ninguno aprueba. El que más cerca está es Javier Fernández, el presidente de la gestora socialista, con un 4,12 de nota. Por detrás, Albert Rivera y Mariano Rajoy, que en este CIS supera a Pablo Iglesias, que cae por debajo del 3. Para casi el 76% de los españoles, el presidente del gobierno le inspira poca o ninguna confianza, mientras que en su equipo, aunque todos suspenden, Soraya Saen de Santa María es de nuevo la más valorada, seguida de Isabel García Tejerina. El nuevo ministro de Energía y Cristóbal Montoro consiguen las peores notas. Y un último dato. El paro se mantiene como principal problema de nuestro país para los encuestados. Muy por detrás se sitúan la corrupción y los políticos. Pues esos son los datos del último barómetro del CIS. Vamos a ver cómo les interpretan también nuestros tertulianos. Gonzalo, ¿le ha sorprendido algún dato? ¿Qué le parece? No, bueno, así un poco en clave, un poco... sencilla. Lo primero, yo creo que el PSOE, la gestora lo está haciendo bien, y yo creo que eso refrenda un poco los datos. Segundo, Mariano tiene que estar enfadado porque antes era el peor valorado, pero siempre ganaba. Ahora gana, pero no es el peor valorado. Yo creo que eso le va a motivar para el próximo CIS, y ya verás cómo va a estar ahí. Se va a poner las pilas. Se va a poner las pilas y estará último, pero sigue siendo, con mucha diferencia, el partido más votó al PP. Entonces, posiblemente, se lo tenían que hacer mirar algunos. Y luego, pues, este fin de semana es bastante bonito, ¿no? Hemos visto que están ahora con los congresos como las televisiones, contraprogramándose, ¿no? Uno hace el congreso, el otro congreso, y yo me temo que en este fin de semana, ya lo he leído por ahí, que igual la Susana se tira al ruedo. Y se tira al ruedo, no me está alegre, la maestranza, que anuncia su candidatura. Su candidatura. Entonces, yo creo que están como contraprogramándose. Pero, bueno, hay una línea continua, ¿no? Decís, pues, que yo creo que el PP sigue con una ventaja cómoda y que los demás partidos, pues, yo creo que el PSOE está en buena línea y los otros, digamos, los outsiders, pues, tienen que dar el paso un poco más adelante. El congreso de esta gente va a ser muy importante cara a su futuro, ¿no? Carmen, ¿la sorprendió algún dato de los que ha visto? No, lo que más me ha sorprendido es cuando he leído que la encuesta se ha hecho con datos de las dos primeras semanas de julio. Anda, que no han pasado cosas desde primeros de julio. Entonces, yo creo que la foto que nos ofrece esta encuesta, muy actualizada, por lo menos no está. Hay una cosa clara, es lo que decía Gonzalo, el PP, el Partido Popular, sigue sacando ventaja del mal momento por el que están pasando las formaciones de izquierda y eso que en el mes de julio no había pasado lo que luego estalló en el PSOE, ni mucho menos estaba ocurriendo lo que estamos viendo ahora a unas horas del Congreso de Podemos, donde se llevan las manos a la yugular. Ahora hay un gobierno y eso da a los ciudadanos como una mayor sensación de estabilidad, aunque yo creo que los problemas siguen siendo en los mismos. A nivel general, hay una situación económica que mejora, pero si bajamos a las provincias, aquí por ejemplo en Palencia, el problema de la despoblación y el mercado de trabajo limitado siguen siendo los principales problemas y lamentablemente no se está mejorando en este aspecto. Y en cuanto a la valoración de los líderes políticos, que no sé si quieres que entremos ahora, Laura, me ha llamado la atención lo de Javier Fernández, el presidente de la gestora, que sea el más valorado y yo creo que la gente pues le ha valorado, valga la redundancia, el papelón que ha tenido el hombre al mediar en un aspecto tan bronco del Partido Socialista como han sido las luchas internas tan aguerridas, tan fuertes. Julián. Pues como decía Carmen, que en realidad con datos desde hace ya medio año y con la que ahora mismo está cayendo en dos formaciones políticas como es la coalición Canemos y como es el Partido Socialista, y el templo de Javier Fernández a mí no me ha sorprendido porque en realidad es un hombre que proyecta muy buena imagen. Sí. Proyecta muy buena imagen y además, bueno, vamos a decir que no es lo mismo valorar a Javier Fernández del PSOE en el mes de enero que hacerlo en el mes de julio cuando parece ser que esto se ha hecho, pero sí que parece ser pues una persona que proyecta, digamos, moderación, sentido común, sensatez, digamos, equilibrio, o sea, no hay, o por lo menos no se han proyectado de leer las televisiones, imágenes, por cierta virudencia verbal, aunque sea en el éxtasis ahí de un acto, de un mitin, ¿no? Pero, bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. De todas formas, dices, es la evaluación de esto a nivel nacional porque luego, dices, vas descendiendo de niveles, a mí me recuerda mucho a cierto, a un político de aquí, de Palencia, del Partido Popular que, en pre-campaña, en un mitin del Partido Popular, el Teatro Ortega, que es donde lo habían celebrado, estaba lleno. No sé lo que tuvieron que hacer aquí, ya no cabe nadie más y tal. Dos días antes, en un domingo, había celebrado un acto el Partido Socialista, en los tiempos en los que Lidoro Gallego se presentaba como candidato a la alcaldía de Palencia, ¿no? Y, nada, pues, como los toros, media entrada, ¿sabes? Y me decía este otro político también, candidato, decía, joder, perdón. Está permitido a estas horas, Julián. Hombre, dice, nosotros llenamos los teatros, pero los votos se los llevan ellos. Y es un poco lo que ocurre, ¿no? Y teniendo gusto, cuando te pregunta. Yo sabía, particularmente, en una encuesta en la calle me preguntasen que aquí en voto, bueno, pues yo tengo muy fácil decir aquí, que no es a nadie, pero yo puedo entender que muchas personas se puedan cortar, detenerse a la hora de decir, ¿a ti qué te importa, te voy a hacer yo aquí en voto? Por eso a veces se producen las sorpresas, las sorpresas que hay, sobre todo en época ya de elecciones, entre la intención de voto de algunos, y luego lo importante es que esa intención definitiva, cuando tú has llegado y has depositado el sobre con la papelita que esa es en realidad la que cuenta. Escuchábamos antes en los totales, en las declaraciones del sumario a la gente de la calle y yo también notaba, Gonzalo, como cierto desencanto. Bueno, eso está claro, con la política hay mucho desencanto. Pero quería comentar que si esto es de julio, a mí parece que la tendencia ahora mismo va a ser muy parecida, incluso el PP un poco más y el PSOE con lo de la gestora un poquito más. No creo que varía mucho de la de julio ahora. No, ahora mismo lo que parece es para ver qué ocurre con el Partido Socialista. Pero hasta ahora, mientras esté en manos de la gestora que hay tranquilidad y hay cierta coherencia en las cosas que hacen, yo creo que van a estar así. Y depende, claro, depende de quién gane, desde el PSOE, no es lo mismo que gane Sánchez, Susana o el otro, o el Pachi. Bueno, pues así vamos a dejar la tertulia de hoy viernes. Muchísimas gracias, Gonzalo, por acompañarnos. Nada, hombre, a vosotros, muy a gusto con vosotros. Carmen, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Julián, gracias. Muchas gracias. ¿Dormirá bien esta noche, entonces? Dos fines de semana solo y procuro dormir un poco más. Más de cinco horas. Sí. ¿Cuánto más o menos? Esto es como el que tiene la jornada partida, yo qué sé, porque trabaja en el comercio, porque trabaja por las mañanas y por la tarde, pues yo duermo por las tardes y por las noches. Entonces, ¿a qué hora te levantas y solo duermes cinco horas? ¿A las cinco de la mañana y estás arriba? A las siete de la mañana, pero yo me he acostado prácticamente casi a las dos de la madrugada. Hay que leer, hay que aprender, hay que estudiar, hay que hacer cosas. Muy bien. Y escuchar la radio para saber que se lo que hacen es de por la noche, ¿verdad, Carmen? Bueno, pues nada, así lo dejamos. Muchísimas gracias a vosotros por acompañarnos, a ustedes también. Gracias por estar ahí. Nos vemos la próxima semana. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!